¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es uno de los pasillos donde también se habla que hay actividad paranormal. Así que vamos a hacer una exploración. ¿Qué les parece? Estamos probando la cámara de paso también. A las 3 de la mañana se escuchan ruidos, gritos. Así que ese va a ser el motivo de nuestra exploración.